El fascinante mundo del avestruz, el ave más grande del mundo. El avestruz es una especie de ave strutioniforme de la familia Struthionidae. Es un ave grande que no vuela, sino que es corredora. Se halla en África y en tiempos pasados también habitó en Oriente Medio. Existen tres subespecies de la especie avestruz, Struthio camelus, reconocidas. Avestruz de cuello rojo, Struthio camelus camelus. Avestruz de cuello azul, Struthio camelus australis. Avestruz mazai, Struthio camelus masaicus. Avestruz arábiga, Struthio camelus syriacus, desde 1966 está extinta. Los avestruces pueden alcanzar una altura de hasta 2.7 metros y pesar entre 90 y 150 kilogramos, lo que los convierte en las aves más grandes del mundo. Tienen un cuerpo robusto cubierto de plumas, con un largo cuello y piernas que son desproporcionadamente grandes y fuertes en comparación con el resto del cuerpo. El plumaje de los machos es negro con puntas blancas en las alas y la cola, mientras que el de las hembras es más uniforme, de color marrón grisáceo. A pesar de no poder volar, el avestruz es capaz de correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, siendo una de las aves más rápidas en tierra. Sus largas patas están adaptadas para correr grandes distancias, con dos dedos en cada pie, uno de los cuales tiene una garra grande que puede utilizar como defensa. El avestruz habita en las sabanas, desiertos y regiones semiáridas de África. Prefiere áreas abiertas donde pueda utilizar su velocidad para huir de los depredadores y su aguda vista y altura le permiten detectar amenazas a gran distancia. Es un ave social que vive en grupos que pueden variar en tamaño, desde pequeños grupos familiares hasta grandes bandadas. Durante la época de cría, los machos establecen territorios y cortejan a las hembras con una exhibición de plumaje y baile. El avestruz es omnívoro, se alimenta principalmente de plantas, semillas, flores, frutos y pequeños invertebrados. También ingieren piedras pequeñas, que ayudan a triturar los alimentos en su molleja, facilitando la digestión. Las hembras ponen huevos en un nido común, que es una depresión en el suelo. Los huevos de avestruz son los más grandes de cualquier especie de ave, pesando alrededor de 1.4 kilogramos. Tanto el macho como la hembra incuban los huevos y cuidan de los polluelos una vez que nacen. Cuando nacen los polluelos miden entre 25 y 30 centímetros de altura, pesando unos 900 gramos. Durante el primer año de vida, los polluelos crecen unos 25 centímetros al mes. Sus alas pequeñas no les permiten volar, aún así, les ayudan a impulsarse, equilibrarse al correr y como mecanismo de defensa, agitándolas para atacar a posibles depredadores. Si se ven acorralados, atacan con fuertes patadas usando sus garras como armas. Posee una cabeza pequeña en relación con el cuerpo, grandes ojos que miden 5 centímetros de diámetro y le proporcionan una vista excelente. Mientras que la mayoría de las aves tienen cuatro dedos en cada pata, el avestruz presenta tan solo dos. Su longevidad está entre los 30 y 40 años, aunque en cautividad pueden llegar a cumplir 50 años. Aunque el avestruz no está en peligro de extinción, algunas subespecies han visto reducidas sus poblaciones debido a la caza y la pérdida de hábitat. ¡Gracias! ¡Gracias!